Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte al caso despacito Que no desvanece tu mamarito Acepta su cuerpo en todo un manuscrito Que sube, 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 sube Que nos venga en alto, pero que lo tengo Despacito, quiero resumirte al caso de tus lugares favoritos Padarito, paparito, baby Te casas sobre el pasado, sonas de tu vida Acepta su cuerpo en todo un beso Incambi de él Yeah, yeah, yeah See, I ain't screwing the device, going back She got this, got a persona, so fly That she make it young, I mean it's tiny Got me lose my mind, I'm going crazy I just wanna be with you, I've been thinking about you Baby, baby I just wanna get to know you better They say I've been saying to try and say maybe we can come together All that takes us some time, but that's something we have poquito At the top of the line, when you stop, there's a fan conmigo Despacito, suave, suavecito No, 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 poquito, poquito Cuando tú me venzas, venzas La que das malice, con la deca de esas cosas This is how we do the work for you Hasta que ahora te denay bendito Ay, ay Que mi serio se quede contigo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.